Bueno, flipis, pues sí, vamos a seguir con el Coliseum de Roma, vamos a subir los personajes de nivel, vamos a darle caña a algo rapidito. Fight. Venga, vale, seguimos a ver. Voy a asegurarme de que esté la velocidad de la 4, vale, velocidad de la 4, vale, 2 muertos y ahora vamos a 3 muertos, venga. Primera batalla, rapidita. Vale, de lujo, venga, seguimos. Segunda. Seguimos. Segunda batalla. Bueno, a ver si no tienen que atacar ellos, quizás. Sí tienen que atacar porque en el medio es débil contra el remedio. Ah, pero bueno, ha hecho un crítico, es de lujo. No. No, no. Pero bueno, no pasa nada. Venga, lego. Sin problemas. Siguiente. Siguiente. Sin utilizar amigos. Sin utilizar amigos. Bueno, paro con estos tres ataques ya mueren. O deberían. Bueno, perfecto Otro menos Ahí, poco a poco Subiendo los personajes de nivel Vale Seguimos Bueno, sin problemas Venga Vale, uno menos Con el cazafantasma Vamos a atacar a quien tenga más Vidas Vale Y quizás se nos quede viva Al arriba Pero bueno, no pasa nada Por un ataque A poco Bueno Bueno Bueno, de 80 en 80 Está bien Venga Otra más Ataca El espectro Vale Pues Vale Matamos Al del medio Vale Que es el que me tengo que atacar ahora Y ahora nos queda un triple ataque A ver si tenemos suerte Y nos matamos Perfecto Venga Seguimos Vale Ataca a Horus Y después de Horus A ver que tal Vale Era lógico Porque es débil Es débil Contra Contra Necro Vale Pero bueno No me No me preocupa Vamos a dejar eso Porque no vamos a matarlo Vale Para atacar a este No lo mataríamos Así que pasamos de este Que nos haga el ataque Y ahora con este Con el Neo Hacemos El triple ataque Vale Que se le queda uno vivo Pues nada No nos ataca aquí Vale Así que lo hacemos Sencillo Y muerto Venga Otro más Y la última ya Vale La última Pelea Venga Bueno Vamos a intentar Atacar A algún Necro Vale Que será La que necesitemos Después Vale Ahora con el triple ataque Del Neolito Mueren dos Que son los dos De aquí Vale Y nos queda Zortrex Que lo matamos Ahora ya Al carajo Zortrex Bueno Pues nada Amigos De lujo Monolith Sur ya Vale Ya está en el nivel 9 Y bueno El tostado Ya que no podemos Jugar más Llevamos por el 18 Así que Subiendo 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 Vale Vamos Manita arriba Y seguimos Y seguimos Y seguimos Gracias.